La sopa del día Llegó el lunes y nosotros estamos listos para ofrecerles lo mejor del mundo del entretenimiento en la sopa del día Y los restos de José José fueron finalmente velados en la ciudad de Miami en lo que se espera sea el primer velorio del intérprete del triste Pues aún hay cosas que no quedan muy claras en torno a este tema Debido a que presuntamente sería trasladado a México esta semana en donde también se le rendirán honores Y hablando de honores, los que recibió en la ciudad de Miami fueron bien sentidos por parte de Sarita, José Joel y Marisol Quienes dedicaron discursos muy emotivos en medio de todos los actos que se realizaron El intérprete del triste fue velado en un féretro de oro en donde fanáticos, familiares y amigos pudieron darle un último adiós Confortará mi alma Y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre Y en medio de una Venezuela en crisis, Winston Vallenilla, presidente de TV, estrenó su telenovela La Dama y el Vigilante La cual, según han demostrado los números, ha tenido poquísima audiencia Además de esto, en la historia surgen hechos particulares como que se muestra la falta de agua que padecen los venezolanos Y ustedes recuerdan el tramoyón de Nacho que supuestamente estaba siendo infiel con una modelo española Pero que realmente se trató de un videoclip Bueno, su esposa Inger Mendoza decidió romper el silencio a través de un mensaje en Instagram En donde dejó claro que su matrimonio va viento en popa y que no participó en este videoclip Pues según comentó, sería aburridísimo que ya siempre saliera Y una foto alborotada en las redes sociales Pues aparece en ella la cantante colombiana Karol G Junto a la famosísima Cristina Aguilera Ambas comparten en la banda sonora de la película animada de los Locos Adams Y así lo han dejado ver en este evento a través de fotos y videos Amigos, gracias por acompañarnos en este inicio de semana en La Sopa del Día La invitación a que se conecten en nuestro portal www.lasopa.com Y en nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como arroba la sopa web Quien nos acompañó desde Caracas, Venezuela Julio Blanca para La Sopa Que lo tiene todo